El tema se llama El Presidiario, esto es lo nuevo de Fruco, Fruco y suceso Ese es el gigante de los sonidos en México, el tema se llama El Presidiario Todo el mundo dice Y dice Pero que sabor El es, el es Fruco y suceso Vámonos para Gerardo Siguiendo sonidos, ¿cómo no? Y son se dice Para los animales y la martina, para la Gabriela y el profesor Para Forza y Pato Para Carlos de la Jometino Rosa Soy Presidiario Y estoy pagando una pena En una senda ¿Cómo dice el Presidiario? A ver Enrique, que acabo ahí Soy Presidiario Que perdí mi libertad Mi libertad Por un delito Quiero mi libertad La tengo que pagar Dice La cárcel es detención Presidio penitenciario Donde castiga la ley Vamos a bailar siguiendo el vuelo de Fricante Conor Que hay golos supermanos de la llave Ellos son de oro de se matar Oye como dice Donde castiga la ley Vámonos para Nona de Parque de Santiago Estamos siendo cómodo Diceo mayor Es la cadena perpetua Diceo menor Pocos años entre rejas Diceo mayor Es la cadena perpetua Diceo menor Pocos tiempo y entre rejas Vamos dice Esta es mi condena actual Para todos los amigos que están allá en Cana Para los amigos que están allá en Santa Marta Argentinos en Santa Marta Esta es mi condena actual Para los amigos que están en el reino a vender Esta es mi condena actual En esta breve visión Me acompaña la pena Vámonos para Juan Carlos de Parque de Cernada Que lo extraña Yeah Ya cuando me arrepiento Ni me da pena Pasan los días pasan Vámonos para La banda de los trajes Terrible celda Para Palomo Picaro y el Piroja Es cierto Para Putazo de Miguel Miguel El más cabrón Me encuentro procesado Ay Vámonos para Juan Carlos de Parque de Cernada Y el Piroja Y el Piroja Vamos a ver 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 Inicia Inicia Y adelante de mí Todo poderoso Vámonos con el presidio Vámonos con el presidio Es el Salsita Rica Vámonos con el presidio Verdejo Para Para Soy presidiario Que perdí mi libertad Vámonos con el chombo Para 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 Tengo que pagar La cárcel es detención Presidio penitenciario Vamos a ver Inicia Donde castiga la ley En silencio y solitario La cárcel es detención Presidio penitenciario Donde castiga la ley En silencio y solitario Prisión mayor Es la cadena perpetua Prisión menor Vamos a ver Para 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 Es la cadena perpetua Prisión menor Es mi condena actual En esta terrible celda En esta horrible prisión Me acongo y me da pena, que esta es mi condena tuve Me acongo y me arrepiento y me da pena Pasan los días, pasan los años, en esta terrible celda Me acongo y me arrepiento y me da pena Me acongo y me arrepiento y me da pena, que esta es mi condena tuve A la víncula del mar A la víncula, víncula del mar Ok, ok, no se si todo listo Ok, todo listo Estamos ya solamente afinando los últimos detalles Hoy con el gigante Condor para hacer la presentación Sonset Millenium Queremos saludar y enviar ese tema musical para el señor Juanjo Morán Que por ahí se encuentra con nosotros hoy Para toda la gente de Radio 1 Vamos a enviar, vamos a bailar algo del recuerdo Gracias por ver el video Gracias.